Televisión y Movimiento Amigos muy buen día estamos iniciando su programa médico de cabecera esta mañana de viernes 29 de diciembre este año ya se está yendo 2017 ya quedó atrás espero que sus propósitos que tengan para el año que viene sean muy muy buenos como todas las emisiones de médico de cabecera el día de hoy tenemos un tema muy muy importante síganos a través de redes sociales en el facebook mvm televisión en el cual van a encontrar todo lo que nosotros estamos haciendo en este programa teléfono en el estudio 205-6300 para que estén en contacto con nosotros o al 951-117-3981 para que nos sigan o alguna pregunta que tengan también a los que nos están viendo a través del canal de Easy el 071 muchas gracias por seguirnos a lo largo de este año como saben este programa es dirigido para ustedes de esta manera estamos dando inicio pasemos a la consulta del día estamos terminando el año y hay muchas fiestas comemos de todo en cada casa donde vamos hay un platillo diferente y creo que ese maratón que todos conocemos como el de Guadalupe Reyes desgraciadamente al final del día nos dejan con muchos estragos y el día de hoy el tema va enfocado en este en este punto tan importante para todos nosotros hablar de los excesos que tenemos y los resultados o los problemas que nos pueden generar al final de la jornada es un tema muy muy importante que el día de hoy nuestro invitado nos va a manejar el doctor Bernardo Valero Castillo egresado de la Universidad de Nuevo León doctor muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa gracias a ti por la invitación y gracias a tu auditorio por estar al pendiente del programa y bueno como estábamos diciendo el tema es importante que es el tema de los excesos que en esta temporada se da vamos a la mitad del maratón como tú bien mencionabas y dentro de todo tenemos una gran variedad de platillos de variedad gastronómica y Oaxaca pues no se queda atrás todo México lo tiene y Oaxaca pues obviamente también entonces aquí tenemos que tener cuidado sobre todo en el paciente que ya tiene alguna complicación donde ya el paciente es un diabético que no está controlado que está en fase de descompensación entonces ese paciente debe tener mucho cuidado con los excesos porque a final de cuentas podemos tener pues ahora sí que una mala evolución de este paciente y terminar en el hospital o en una atención de consulta de urgencia o alguna cosa así por la descompensación de sus niveles de glucosa al igual que el paciente con problemas de triglicéridos donde pueda hacer alguna pancreatitis pero yo creo que lo más común eso serían las cosas más serias o graves que nos llevarían a esto pero también nos puede llevar al hospital alguna algún exceso alguna congestión alimentaria alguna congestión alcohólica que también se dan en estas fechas además de la irritación gástrica que podemos tener problemas de reflujo como complicaciones inmediatas o agudas no tenemos que que pues disfrutar obviamente de esta temporada pero tenemos que hacerlo con cierta moderación para evitar ese desenlace crítico que puede hacernos sentir mal y tan sentir mal que puede llevarnos a una consulta de urgencia o al mismo hospital así es en estas fechas que creo que el nutriólogo ni por cualquier chiste ni quiere saber nada de su azúcar ni cómo está su peso ni cómo está pero a final de cuentas vienen los propósitos del cambio del año donde procuramos mejorar nuestra calidad de salud como parte de los principales propósitos de la gente están los propósitos de salud aunque no se cumplan muchas veces y dentro de ellos está la problemática que tenemos tan seria de la obesidad y la solución para ella no entonces este también hay que recordar que en méxico y en el mundo tenemos un problema serio de la obesidad y méxico pues tenemos uno de los primeros lugares dependiendo del grupo de población ahí hemos prestado la estafeta del primer lugar y luego la recuperamos pero en méxico la población adulta tenemos en el hombre como un 73 por ciento de la población adulta tiene problemas de exceso de peso y como un 70 por ciento 71 por ciento casi en el caso de las mujeres que también tienen problemas de sobrepeso ella es un poco más de obesidad que sobrepeso pero bueno a final de cuentas es un 70 y tantos por ciento en población adulta en los menores estamos hablando de un 25 o 30 por ciento en adolescente crece hasta un 35 por ciento de la población adolescente con esta problemática entonces dentro de los propósitos también tenemos que cuidar de no caer en tratamientos de alto riesgo que quieran solucionar lo que hemos ganado durante todo el año porque si bien es cierto que que esta temporada nos deja un par de kilos de más si además de los riesgos y molestias que pueda dar este también nos va a dejar un par de kilos pero no solamente son los dos kilos de o tres kilos de diciembre del maratón guadalupe reyes a veces se extiende hasta la candelaria así es sino que que es el la suma de todos los días y los excesos que vamos cometiendo durante todo el año y por eso realmente tenemos ya un exceso de peso importante y que así como fue progresivamente subiendo así progresivamente tenemos que bajarlo si es creo que en este tema nosotros como médico de cabecera siempre hemos enfocado a un tema preventivo se lo comentaba muy bien creo que estas semanas este lapso de tiempo fin de año pues empezamos a comer bastante y se empiezan a sumar todos los problemas que ya a lo largo del año ya están presentes pues simplemente se agravan tal vez hoy por la descompensación que hay no vamos a tal casa comemos mucha grasa vamos al otro lado y sucede lo mismo entonces nuestro organismo de alguna manera reacciona ya no aguanta hablaba de un reflujo también es parte de o sea el todo el acumulado que tenemos en nuestro organismo si mezclamos la comida con el alcohol sin ejercicio creo que hoy las noches son muy largas y se duerme poco o sea es un conjunto de situaciones que van a estar presentes que el cuerpo lo resiste no y creo que en enero después de los primeros días es donde ustedes van a tener mayor visita no doctor así es definitivamente es parte de la reacción de la gente no que pero eso lo hacemos ahora con después de diciembre donde la carga más fuerte del año podemos hacerlo siempre o sea tratar de no juntar kilos o sea el kilo que yo subí en semana santa porque salí de paseo y me traje kilo y medio de puerto escondido de huatulco de donde haya ido este es bajarlo bajar ese kilo después de haber cometido los excesos para no ir sumando porque es la problemática que tenemos con la población general no de de tener una pues ahora sí que una incidencia bastante alta en el sobrepeso y la obesidad y como consecuencia también las enfermedades crónicas que de esto también se desarrollan no como una causa única pero que sí como un factor de riesgo que se puede prevenir que podemos cuidar y prevenir y dejarnos de tener una diabetes porque el 80 por ciento del diabético nuevo tiene problemas de exceso de peso entonces además de la alimentación que pueda tener no entonces yo creo que sí es muy importante siempre hacer conciencia de cuidarnos no solamente después de diciembre que es cuando decimos bueno ahora sí me voy a poner en orden en enero y voy a y a lo mejor me dura un mes o una semana la la intención porque porque a veces me tropiezo con alguna tentación todavía y me hace sentirme frustrado de seguir adelante con eso entonces yo creo que si seguimos adelante cuidándonos aunque de repente tengamos tropiezos en este asunto de la comida porque final de cuentas dependemos todos los días de ella y culturalmente en el ser humano no solamente en méxico siempre relacionamos la comida con compromisos con celebraciones con apapachos con todos con todo esto que estamos viviendo así sí también creo que uno de los puntos que no se tocan como tal si nosotros venimos a trabajar alrededor donde venden comida es tortas tacos la ayudas todo lo que desgraciadamente de la té desgraciadamente esos alimentos lejos de ser beneficiosos para nosotros nos generan pues empezar a subir de peso y más si no hacemos ejercicio creo que es un problema muy drástico que se presenta yo en algún momento dado platicando con mi esposa hemos hecho la invitación a ver quién de los negocios que están al lado le pueden poner verdura le pueden poner ensalada pero desgraciadamente también sucede algo si compramos un taco con poco efectivo con poco dinero nos comemos tres tacos pues si le pedimos al restaurante nos ponga verdura ensalada ese costo se eleva claro y desgraciadamente el bolsillo no está tampoco para poder sustentar ese tipo de alimentos si bueno yo creo que también tenemos que aterrizar él ese punto no que es importante a veces nos queremos pelear un poco con los platillos mexicanos y bueno yo siempre he defendido el taco la torta como parte de no alimento chatarra porque al final de cuentas lo importante para el peso es la cantidad obviamente la calidad de la combinación de ingredientes también pero si analizamos por ejemplo un taco de aquí de oaxaca un taco de tazajo si donde vamos a poner un cereal que normalmente puede ser un cereal pues siempre integral aunque sea de harina de maíz que a veces nos puede tocar un maíz artesanal obviamente aquí en oaxaca donde vamos a incluir una proteína que en este caso va a ser el tazajo y le vamos a complementar con vegetales porque simplemente que le ponga yo una cucharadita de salsa de pasilla ya estamos poniéndole cuatro vegetales por ahí donde va a ser el chile la cebolla el ajo alguna hierbita sí entonces lo importante siempre va a ser la porción el plato del bien comer nos pone el ejemplo muy claro de lo que podemos y debemos comer y si recordamos la imagen de ese plato pues bueno viene hasta impresa la imagen del tamal viene la sopa de pasta viene en espagueti viene el arroz viene frijoles viene carne de todos los tipos no solamente es comer pollo sino es comer todas las carnes que sean porciones de cortes magros que significa cortes con poca grasa o popularmente conocidos como carne maciza no entonces la porción siempre va a ser en lo determinante la combinación de los grupos como lo marca la norma oficial para el manejo de la obesidad y sus complicaciones pues es la combinación de todos los grupos para obtener el balance en la dieta saludable no igual podemos incluir el análisis de la torta como otro platillo que se critica un poco o un mucho no vamos a decirlo así y que a final de cuentas si lo como todos los días estamos mal pero si yo lo como combinado en los diferentes días pues también vamos a analizarlo como un cereal que a lo mejor no es integral porque lo usamos con bolillo que podemos hacerlo con pan amarillo que podemos hacerlo con pan integral también que sería lo mejor con una combinación de quesillo que va a ser proteínas y le vamos a poner la embarrada de frijol le vamos a poner la raja de chile le vamos a poner la cebolla la algo más de vegetales o simplemente a lo mejor fue la la el bolillo como los las medias tortas que le llamamos y lo acompañé con alguna fruta como por ejemplo un platillo saludable también para los menores ese tema es muy importante yo creo que la sugerencia para nuestro público va a ser muy buena por lo que usted comenta no es malo el tipo de comida como tal que es malo el que comamos todos los días la cantidad y no tener la variedad nosotros vamos a ir a un corte y un momento regresamos para seguir hablando de este tema hay que evitar los excesos y felices fiestas para todos vamos a un corte y lo que estamos Gracias por ver el video.